Hola a todos, bienvenidos a Jesús Ramírez Legó Y aquí les traigo otro terror psicológico que se llama Te observo ¿Están listos para escucharlo? Bueno, entonces siéntense, disfruten, apayan sus luces Y ahora empezamos con terror psicológico Te observo Atención, no apto para gente sensible Todo el mundo ama a un payaso, la ley del tonto Juegan a la ternera y siempre tendrá la última risa Mi nombre es John Curiosamente, nunca me asustaron los payasos De niño, sentía respeto hacia las personas detrás de las máscaras Me hacían reír y trabajaban como cualquier persona No entendía por qué otros niños le temían Tal vez su imaginación les jugaba en contra O las pinturas faciales les parecían aterradoras Vaya alguien a descubrir los misterios de la mente Siendo ya un adulto al cumplir 21 años No tenía muchas amistades Solo un amigo de la escuela El que veía una vez por mes A mis padres Los veía una vez por semana en un almuerzo los domingos Y en el trabajo no tenía compañeros Puesto que recién me había hecho dueño de un maxi kiosco El cual atendía yo solo Y vivía en el piso de arriba Era mi casa y mi negocio Los días pasaban y mi pequeño comercio iba ganado Me iba ganando fama en mi barrio Pronto, cada día más gente existía a él para comprar Lo que era un trabajo repetitivo y aburrido Con pocos clientes irregulares Se transformó en algo más animado Cada día conocía gente con la que Mientras vendía Hablaban charlas Ninguno era un amigo Pero sí un conocido Pronto, mi negocio y yo Éramos conocidos en el barrio Incluso queridos por los vecinos Y bueno, aquí les dejo Esa es la parte número uno Espero que les haya gustado Adiós